Mi hogar es lo más lindo que tengo en la vida, es lo que me da la motivación para trabajar. Mi esposo, Mauricio, mis dos hijas y también ahí entró Coquis, que es la perrita, la que me acompaña, la que está cuando me ve triste, la que me llena de alegría. Cuando yo llego a la casa, aparte de mi esposo, mis hijas, la perrita es la que sale a saludarme con esa alegría, con ese cariño. Entonces yo llego muy feliz de que cumplo con mi jornada de trabajo. Mi nombre es Nancy Silva, llevo trabajando con Aguas de Bogotá seis meses y el mantenimiento de parque llevo ya 12 años. Mi función en Aguas de Bogotá es desinfección. Entonces ahí hacemos desinfección a los infantiles, limpiamos las canchas sintéticas, zonas comunes. Para mí trabajar en Aguas de Bogotá es lo mejor, porque tenemos un gerente que está muy pendiente de nosotros. Yo me siento como trabajar en familia con ellos. Ellos nos dan capacitaciones, nos enseñan a ser más profesionales. Es como si fuera una sola familia. Gracias. 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 Gracias.